19 de septiembre, 10 horas, suena la alarma sísmica. El macro simulacro 2019 ha comenzado. El tiempo corre y se aproxima un hipotético movimiento telúrico con epicentro en Puerto Escondido en la costa de Oaxaca, intensidad 8.6 grados en la escala de Richter. Mientras arriban unidades del cuerpo de bomberos, funcionarios y empleados del centro histórico salen en completo orden al Zócalo de la Ciudad de México. Cinco minutos tarda la evacuación completa de los edificios del gobierno local. Se evacuó un total de 1.296 personas de cinco niveles, con dos lesionados, un lesionado y uno desaparecido. La bandera nacional de México está a media hasta en honroso homenaje a las víctimas de los terremotos ocurridos en la misma fecha, 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Los rostros muestran responsabilidad y el recuerdo de sucesos que marcaron a toda una nación. El simple hecho de escuchar la alarma sísmica, sentimos ya el temor, tenemos una compañerita aquí a un lado que estaba hasta llorando ya de que empieza a escuchar eso y se revive los simulacros pasados, los eventos pasados de los sismos. A raíz del primer sismo se instauró el Sistema Nacional de Protección Civil en 1986 con el cual se previene y atiende a los fenómenos naturales perturbadores en todo el país. Con la colaboración de brigadas de la sociedad civil, el Macro Simulacro 2019 forma parte de esta preparación. Yo creo que está bastante bien porque tenemos que generar una cultura de la prevención, en ese caso también de la protección civil y yo creo que es necesario porque este tipo de fenómenos no avisan, entonces tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que una buena preparación nos puede salvar la vida. Hoy, la población se encuentra más preparada para afrontar los movimientos telúricos y otras emergencias. 19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil, ha quedado en la memoria de una nación el imborrable recuerdo de la fuerza de la naturaleza capaz de destruir todo a su paso. También en los corazones de un pueblo, la solidaridad desbordada y actualmente una cultura de prevención para enfrentar de la mejor manera posible desastres y emergencias que sean inevitables. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.